El caso Iguala ha aprobado el grado de barbarie al que se ha llegado y este es solo un caso, el abandono de la ley y el olvido de la justicia. Iguala lamentablemente se une a otras situaciones graves que le han precedido y a otras que se han presentado con posterioridad, lo cual nos hace evidente que mientras las autoridades no ubiquen a los derechos humanos en el centro de su actuación, seguiremos siendo testigos de hechos similares que no deseamos. Vemos la necesidad imperiosa de que también se haga una investigación ya referente a cómo pudieron incidir el grupo del crimen organizado denominado Los Rojos porque ha habido distintas referencias e incluso que pudiese dilucidarse si en la disputa de territorios entre ambos grupos criminales tuvo o no injerencia esa situación en el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinap.